Mabel, según la Agencia Nacional de Infraestructura, este puente representaba un riesgo para las personas que cruzaban y conectaban desde el municipio de Girardot hacia Flandes en el departamento del Tolima. El puente peatonal fue cerrado tanto para vehículos y tampoco se permite el paso de bicicletas ni de peatones. El puente Mariano Ospina-Pérez es la forma más rápida y ágil que tienen los habitantes de Girardot para cruzar hacia el municipio de Flandes e ingresar al departamento del Tolima. Sin embargo, por riesgos en su estructura ha cerrado y lleva meses sin permitir paso alguno. Ciudadanos aseguran que están afectados económicamente por esta razón. La afectación ha sido muy dura porque yo soy comerciante de la plaza mayorista y la verdad es que el comercio está acabado. Todo este sector está acabado en cuanto al tema económico. También esa afectación del puente ha perjudicado mucho porque ha cobrado muchas vidas porque la gente se tiene que trasladar por el otro lado. Los ciudadanos más afectados son quienes se trasladaban entre los dos municipios en taxi. Con el paso vehicular del puente Mariano Ospina, el valor de la carrera era de 5 mil pesos. Hoy pasar de Girardot a Flandes o viceversa cuesta hasta 10 veces más. Yo antes le cobraba 5 mil, 6 mil pesos. Ahora con este problema del puente toca pasar, dar una vuelta, hay que cobrar 40, 50 mil pesos cuando difícilmente tienen para pasar en un bus. Flandes depende totalmente de Girardot porque en Flandes no hay comercio. La estructura tiene 70 años de construcción y pasa sobre el río Magdalena. A unas cuantas cuadras en el municipio de Girardot está el mercado de pescado y el centro del municipio, por lo que muchos habitantes de Flandes trabajan en Girardot y deben cruzar por otro puente a pie. La única posibilidad que tienen los habitantes de Girardot para conectar hacia Flandes y viceversa es este paso peatonal ubicado en el sector férreo. Los ciudadanos tienen que cruzar por este punto ya que el puente Mariano Ospina Pérez no tiene posibilidad para hacerlo. La verdad nos toca a veces pasar 6, 8 veces acá el puente y pues la verdad ya estamos cansados ya, cansados definitivamente. Pues en moto pues que por ahí 5 minutos uno viva de Flandes a Girardot y ya aquí pongo más de media hora de Flandes de donde vivo a Girardot. Se estima según la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Vía 40 que paulatinamente se pueda dar paso a vehículos livianos mientras avanzan las obras de reparación sobre el acceso ubicado en el departamento del Tolima. La ANI se comprometió a enviar un comunicado referente al puente Mariano Ospina Pérez. Los comerciantes aseguran estar afectados por el cierre de este puente porque los habitantes del municipio de Flandes cruzaban esta estructura para llegar al comercio principal de Girardot y allí adquirir diferentes elementos principalmente alimenticios. Desde el municipio de Girardot, Cundinamarca, Edixon Ruiz, Enlace 13.